Tengo el corazón hecho pejazo, rata y vacina en este río. Noche sin panoche sin descanso, linda de sazón de la lluvia fría. ¿Cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida? Un lobo, casi muerto, destrozado, con mi espinito cambrado. ¿Cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida? ¿Cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida? ¿Cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida? ¿Cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida? ¿Cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida? ¿Cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida? ¿Cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida? ¿Cuántos años han pasado grises mis cabellos y mis cabellos y mi vida? Tu corazón, tu mirada, tu reír Sueños y mi voz y nuestra timidez Temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré De lo sabiendo yo jamás Tal vez venga acá Tendría que hacerte más allá